Mediante una iniciativa de la Región 8 de la Policía Nacional, se convocaron a los comerciantes de Valledupar con el fin de hacer un evento simbólico en el cual se comprometa a este gremio en la construcción de la seguridad de la ciudad. Para lo anterior, se reunieron en un salón del Hotel Bajamar en el centro de Valledupar. El día de hoy se realizó un pacto con los comerciantes, la cual se les dio las recomendaciones al mando de mi coronel Jesús Manuel de los Reyes. Este pacto con los comerciantes para hacer el cumplimiento del Código Nacional de Policía y recomendaciones para los comerciantes evitar algún tipo de novedad en sus establecimientos. Este pacto incluye 13 recomendaciones, las cuales apuntan a buenas prácticas por parte de los comerciantes. De igual manera, indicaciones para mejorar la seguridad de los entornos de sus locales y residencias. Primero, rechazar y denunciar la corrupción, promoviendo el comportamiento ético enmarcado en la libre convivencia y el respeto por la ley. Segundo, proteger al cliente y al ciudadano, desarrollando un mercado responsable. Tercero, trabajar en equipo con las autoridades político-administrativas de seguridad en pro de una convivencia pacífica. Cuarto, respetar la prohibición de venta de licor a menores de edad. Quinto, dar un uso eficiente al espacio público de acuerdo a la reglamentación vigente y a lo establecido en mi negocio. Sexto, dar aplicabilidad a la normativa legal vigente frente a la actividad económica comercial del negocio. Siete, respetar el horario de atención al público de acuerdo a las normas actuales. Ocho, informar de manera inmediata a las autoridades sobre algún delito o comportamiento contrario a la convivencia. Nueve, regular la utilización del alto parlante en mi negocio. Diez, cumplir con las condiciones de seguridad sanitaria y ambiental determinada en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Once, no realizar actividades diferentes a las registradas en el servicio mercantil u objeto social del negocio. Doce, no permitir el uso y consumo de sustancias alucinógenas. Finalmente, el número trece, no tolerar la generación de riñes y acciones que puedan afectar la integridad de las personas. Muy bien, agradecidos con ustedes por la invitación. Esperemos que con la ayuda de ustedes la movilidad y la seguridad se vea reflejado aquí en la ciudad.